Yo soy aventurero Ni siquiera me detiene Yo soy así con condiciones Imagino los ratitos de la gente Y que fuera de mí Si no tomara ron Y cuando estoy borracho Es que más tengo suerte Y que fuera de mí Si no tomara ron Y cuando estoy borracho Es que más tengo suerte Tal vez mañana cambie mi manera de ser Entonces gozaré Cuando sea un hombre contento De bastón en la mano Recordaré mi tiempo Fumándome un tabaco Esa cosa contaré De bastón en la mano Recordaré mi tiempo Fumándome un tabaco Esa cosa contaré Y mientras canto Seguiré Igual la equipa Flor de rama Por eso es que mañana Más tarde no podré Y así me quedaré Con esa eterna gana Y por eso es que mañana Más tarde no podré Y así me quedaré Con esa eterna gana Bye Yo conocí un amigo Que después de casado Mamá se enamora Mamá porque era muy correcto Y nos pasaba el tiempo Que mira una parranda Y hoy se le ve que anda Quizás desesperado Y nos pasaba el tiempo Que mira una parranda Y hoy se le ve que anda Quizás desesperado Y mira como solo lo ha dejado De aquella dicha No ha quedado nada Y mira como solo lo ha dejado De aquella dicha No ha quedado nada No ha quedado nada No ha quedado nada Pero no ha quedado nada Gracias.